No, eso no muerde ni nada No, no muerde nada, nada, nada Vuelve a tocar y se enrolla No, no hace nada No, 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 no hace nada Y se viente muchachos, un segundo vamos a ver Pero vean las patillas de allá Nosotros cazamos a esos en Uruguay ¿Y se comen? Se comen, claro, pero estos no se comen Porque estos comen carroña Las patillas de adelante se comen como chancho Me equivoco No, eso no muerde ni nada No, no muerde nada, nada, nada Vuelve a tocar y se enrolla No, no hace nada No, no hace nada No, 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 no Las patillas de adelante Pero vean las patillas de adelante Nosotros cazamos a esos en Uruguay Y se comen ¿Y se comen? Se comen, claro, pero estos no se comen Porque estos comen carroña Los patillas de adelante se comen como chancho Sí, sí, sí Me equivoco No, eso no muerde ni nada No, no muerde nada, nada, nada Vuelve a tocar y se enrolla No, 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 no se que nada No, no, no se que nada Eso es rígoro No, no, no No, no Pero vean las patillas de adelante No, no, no Pero vean las patillas de adelante No, eso no muerde ni nada No, no muerde, nada, nada, nada Vuelve a tocar y se enrolla Nosotros cazamos a esos en Uruguay ¿Y se comen? Claro, pero estos no se comen porque estos son miscarroñas No, eso no muerde ni nada No, no muerde, nada, nada, nada